Yo le vengo a recordar este montuno de ayer Tengan cuidado al bailar porque se pueden caer Mira la bola marina, mira la vuelta que da Mira la bola marina, mira la vuelta que da Yo le vengo a recordar este montuno de ayer Tengan cuidado al bailar porque se pueden caer Mira la bola marina, mira la vuelta que da Mira la bola marina, mira la vuelta que da Caballero yo le vengo a recordar este montuno de ayer Vamos a ver la bola marina, vamos a ver la vuelta que da Pero tengan cuidado porque se pueden caer Vamos a ver la bola marina, vamos a ver la vuelta que da La bola marina camina pa'lante, también camina pa' atrás Vamos a ver la bola marina, vamos a ver la vuelta que da A la ola, 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 escucha a mi resonar Linda melodía Rumba, rumba, Habana Vamos a ver la vuelta que da 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 Caballero yo le vengo a recortar Vamos a ver la vuelta que da Pero tengan cuidado todos al bailar Vamos a ver, la vuelta queda A la ola, 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 la Vamos a ver, la vuelta queda Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, la vuelta queda La vuelta queda, la ola, mamá Vamos a ver, la vuelta queda Rumba, bájale, viene a recordar Vamos a ver, la vuelta queda Si te acercas a ella te puede llevar Vamos a ver, la vuelta queda Pero que vuelta, pero que vuelta que da Vamos a ver la vuelta que da